¡Suscríbete! Y corremos para allá, Palinotti Agresivo y picante como siempre Roja, Comar, Zurda, 2.20 para el cierre Del primer cuarto, Jerónimo Pantalla directa para Barón, queda aparejado con Barbotti Del amplio recurso humano del cual dispone Apertura para Barbotti, ahora sí A pie firme, pero ni no dudes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Luca! Baluzzi, continuación Barbotti, un picadero Un mes entrenando en esta cancha Bueno, y su especialidad también, ¿no? La pelota poste medio para Barbotti, por ahora sin ayudas Ahora sí, finta de ayuda, Barbotti Garopp Que define a Tomás Cocha como jugador Coroster Azul Lo que me complica el apellido Balinotti, Matapique y Araro Corto el tiro, rebote para Barbotti 8 segundos para el tiro Cocha, ángulo de pase, pelota para Barbotti Siempre buen pase aquí Coroster Azul Siempre Coroster Azul, no sé si no caminó Doble salto, buena defensa de Barbotti Que sale empujando como uno Cocha, no look pas Toma y dame Tomás En América Obras Buen pase al poste Y posterior corte de Cocha Y la robó Barbotti Corren 2 con 1 Falta antideportiva Joaquín Entrepierna Retrocede Apertura y atriangular Al posteo abajo De Nicolás Franco Sin ayudas 1 con 1 Línea de fondo Buen movimiento de pies Queda corto el tiro De fondo sale Cocha Recuerden 6 segundos para el tiro Hay que ver si lo sabe esto Obras Especuló que sí Cochas Lo sabe Barbotti o no Barbotti Lendo Pase Ay Por volcar la pelota Baluzzi erró el tiro Poco le importó Eso a Martínez Defensa 3 cuartos De Correster Azul Igual la pelota entró al corte De Barbotti Anota Cisco Los primeros 2 puntos de juego Exactamente Y ahora sale rápido El ataque para Hispano Pero no logran El doble fácil Y la pelota es para Pan Le quedaban solo 2 segundos Y ahora va a tirar el triple Va a ensayar un triple Hispano Pero no lo logra Pegó en esa pelota Para que le agarrara Vega Le iba a jugar el 1 contra 1 Pancho Pero no se animó Y ahora sí Vasconcelo Que va contra todos Para tener un futuro Más que Y el presente Que estamos teniendo En esta liga Buen ataque de Barbotti Que tiene y no puede convertir Pero consigue la falta Para Marietto Marietto para Cocha Cocha ahora para Pancho Que amaga el tiro de 3 Descarga Con Ranelli Ranelli para Marietto de vuelta Que espera el pick Y ahora va para Pancho Que va a tirar de 3 Y Prende Ya la A Boca en el partido pasado Y hoy Ya está sumando Sí Un poco por ahí Lo que está pasando con Obras Es que en el afán De querer correr Quizás no tienen claro Le niegan el pase Buena defensa de Obras En este caso La pelota va para la zona pintada Para Que ataque es el segundo base Casalani ha elegido A Pedro Barral Como primer base Y segundo base A A Fer Subrijen Que de hecho le ha tocado ser Muchas veces Titular ¿No? Por si de la pelota Tomás Cocha Le va a llegar el balón Sí, le va a llegar Y donde está la línea de 3 Pero La pelota va ahora Para Pancho Barbotti Y abajo Para que el partido esté En 47-43 Exactamente Sucio está el ataque Ahora de De Hispano De un lado para el otro Le hace girar el balón La defensa Ha tenido un buen protagonismo Segunda del jugador de Hispano Segunda de equipo Bernardini Que otra vez prueba Pero esta vez no Y el rebote es para Pancho Barbotti Que Equipo visitante Ganando 4 a 0 Va a reponer Facelo Recibe Cafaro No Recibe el jugador de obra Marcá, marcá Le dice Peterson Casi como un sexto defensor Metido dentro de la cancha Cafaro ataca De sexto Tira de zurda Se queda corto Rebote de obras Parreiro gira Contra gira Queda solito Para el tiro de 12 Fallido Fernández se da vuelta Cuando vio el tiro fallido De Barreiro Maldiciendo la suerte Del lanzamiento Ataca obras Buscando 2 puntos más ¡Vale! Buena, Bocha Para Barbotti Tira por arriba de la marca ¡Doble! Facelo jugando Y haciendo jugar a Boca Que se pone a 1 Barbotti tira para 3 ¡Triple! La cancha para poner en marcha Esta ofensiva Rucic Engañó a todos Enzo Se fue hacia el agro Rucic para de la base De pelota para Brueira Santiago Quiere levantarse Entre 2 Se pasa de largo Lo defendieron bien La salida para Barbotti El 7 Cruzó la media Contra Baluzzi Ahora para Acevedo Que dice Muchachos ¿Me lo juego o no? No Aparece Zastulca Abre la pelota Barbotti Armó rápidamente Lanzamiento Para 3 El triple Conseguir los puntos Brueira Salida rápida Lanzamiento Para 3 El triple Sigue Facundo Quiere quebrar la primera línea Se planta de la base Se va a quedar corto El rebote para Barbotti Descarga Mando para Reyes Va a llegar la cortina De Bruera Sigue Reyes Hace el giro Se filtra Reyes Descargó Para Brue Salida rápida Para Barbotti Este para Ranali Lanzamiento para 2 El doble Matías Que proponía la cortina Lanzamiento de Barbotti Para 3 Y se le entregaban Y se le entregaban a Andrade Andrade revertida Para Pancho Barbotti Que va a tirar Para 3 Si, si, si Sale de la cortina Y recibe Amaga el tiro A ver si tiene Si, pase Es un buen giro El pase Cuando quería encarar Descargaba De vuelta para el 20 Que tira para atrás No pega en el soporte Y el rebote Para donde queda Para el lado Visitante Y Ramos con fuerza Pero no puede Baja Pancho Barbotti Y nadie Pero no había números Arma de vuelta La jugada Obras Va de un lado Para el otro Revierten Todo para Luca Baluzzi Rompe líneas Descarga para Pancho Que va a tirar Para 3 Si, si Adore Juli De las primeras divisiones Si, tenemos a nuestra derecha Digamos en la parte de prensa El Cepo Ginuini Era de Ramos La marca Fallaba y tenía Justamente el rebote El número 12 Se anticipa muy bien Pancho Barbotti A Filipa Y le roba Rápido Obras A ver si tiene números Tomás Cocha Revierte con Pancho Que va a tirar para 3 Si El Moreno Que tuvo tiempo Hasta de fijarse Como estaba su compañero Alejo Rodríguez Rápido Obras Para convertir Se desactica Y entra el número 2 Sánchez Exactamente Rápido Fue el doble de Obras Muy buena salida Cometieron la falta Alejo Rodríguez Tiene 12 En el reloj de posición Obras Revierte con Pancho Barbotti Amada Pancho se frena Va a tirar para 2 Los playoff Sale Fernández Rompe filas Tira Frena Pero no El rebote es para Pancho Barbotti Que cruza la mitad de la cancha El número 1 El número 1